¿Qué es el Ministerio Público de Protección Animal? Para vacunaciones y para agilizar las esterilizaciones. El 19 de octubre va a haber una mega jornada en la Plaza del Venezolano donde vamos a hacer una jornada no solamente de salud, sino de adopción. Aquí es cuestión de acción, porque los animales están sufriendo mucho aquí a nivel nacional. Y aquí no se había disparado ese maltrato, ¿cierto? De un tiempo para acá esto es horrible, amiga. Horrible. Si se hace un buen trabajo, se saca las caras de los asesinos que tienen tiempo en el mercado libre, la gente se va a volver a hacerle mal a los animales. En el mercado principal, en un momento tuvimos un pequeño problema también con algunos gatitos. Pero gracias a Dios le doy, ya todos hemos tomado conciencia, ya todos han tomado conciencia porque nosotros las proteccionistas del mercado principal nos hemos encargado de que esto no vuelva a suceder. Pero gracias a Dios le damos, ¿verdad? Que el mercado principal ha tenido ya la conciencia de que a estos animales no se les puede hacer daño.